Bueno, esta es la sesión, bueno, 18 de la sesión número 15, de la sesión edificada de Cortes, y bueno, aquí es el rey de la sesión, el orden del día. Muy buenos días, pues en primera instancia haremos pase de lista para establecer la habilidad de esta comisión. Nuestro presidente de la comisión, el doctor Ramón Mópez de Guía. Sí, presidente. Gustavo de Jesús Navarro González. Sí, sí. Se lo explicó. Enrique Alejandro González Álvarez. También se lo explicó. Licenciado Roberto Amérez Inglés. Ya. Un saludo, Francisco Javier Ramírez Durantes, presente. Y tenemos como invitados al presidente al licenciado mínimo Rafael López Mesa, director del Comercio Deportivo, Física y Recreativa. De igual manera, tenemos presentada, presente, a la licenciada María Guadalupe Reynoso Mata, que es nuestra gestora municipal. El presidente tiene como para declarar varios dos acuerdos conformistos a los que en esta comisión. Desahogando el orden del día, tenemos como primera instancia la propuesta del orden del día y su paso a aprobación. Como tercer punto, bienvenida a los asistentes. Como cuarto punto, asuntos relacionados con el apoyo que solicita el ingeniero Óscar Estrada Merina, presidente del orden deportivo y con la patinencia de Asociación del que en esta comisión. Por la cantidad de 50 mil 588 pesos, con 83 centavos, punto 5, puntos varios y punto 6, cláusula. ¿Están de acuerdo con la orden del día propuesta? Muy bien. Doctor Roque Arrón, pues tenemos como más de punto la venida a esta número 15 de Epocas. Bueno, seamos bienvenidos y también tenemos aquí la persona frente, que es este señor Oscar. Gracias. ... ... ... ... ... Aquí nos están solicitando un apoyo económico por $50,000 y $12,78.83 pesos. Se lo hemos platicado con Alfredo en su tiempo, pues, y el apoyo, 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 el apoyo. El apoyo. El campo se utiliza para una mañana, o sea, el sábado. Por todo el sábado, para los niños. No me pongo acá, ni nada. Pues, no salen muchos recursos. Pues, realmente, apenas para el mantenimiento para el campo. El sábado, o menos, 3 sábado más o menos, Y el sábado en la tarde y el comienzo de la mañana se juegan como 250 grupos también. O sea, los campos han ocupado perfectamente para el deporte. Y aparte, quizás otros con los censos, porque el campo nada más es de 11 de club. Pero ahí juegan todos, o sea, no hay instituciones que no hay instituciones que no hay instituciones que no hay instituciones. Y entre semana, no sé, por eso para entrenarte, porque las ciudades también están bien lleno. O sea, yo no sé, ponerle luz a las lámparas que nos ayudaron desde el aislamiento. Le ponemos luz para que entrenen a los chiquillos el día tarde, entonces también se escorre. Entonces, pues es lo que se ha utilizado el campo. Y aparte, pues cuando ha venido el gobernador, ahí bajas, no sé, por estrategia, no sé, pero ya van en este año bajo lo que es el deporte del campo y la educación. Con el servicio, entonces juntan a eso de lo que se ofrezca. Así es. Y a veces, los que estamos también a las escuelas, porque tienen sus olimpiades, pues con nuestro frío, se le hemos facilitado. Se le hemos facilitado para que ya no haya espacio acá en las ciudades que se juntan. Nos han pedido para entrar a hacer eventos en las escuelas. También eso, ningún gozo, muchas veces, por ejemplo. Eso es lo que se ha utilizado en el campo. ¿Tú nos vas a plantear algo acerca de este compromiso? Sí, pues estuvieron presentes el presidente, el presidente, en conjunto con el presidente de la asociación y demás personas de los clubes. Y, pues sí, ahora sí que el compromiso quedó pertinente de apoyarles como que era la parte anterior. Entonces, ahorita, lo que nos comentaba el requidor Alfredo era que ellos pagaran y que de alguna forma nosotros se le íbamos a apoyar. Entonces, nos pidió evidencias que nos hicieran llegar unas fotografías de algunas cosas que se hacen dentro del campo, cómo está el campo. Y, pues sí, más que nada el compromiso quedó con la asociación. Pero esto, el proyecto que solicitan ya es de reúno de prioridad. Sí, es que se nos ha ido, se nos ha ido, se nos ha ido, es un otro proyecto que nos pedimos cuando fue Alfredo y el presidente con nosotros en un ámbito en el campo. Ya no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido a lo mejor porque tenemos la calle de entrada, no se ha ido, 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 no se ha ido. Gracias. este tema pero este punto tiene que ver con el contador con el principio es eso de cuantos años son cuatro es que como va cambiando de precedente estuvo el contador y él lo platicó en aquel tiempo lo platicó con Alfredo pero como que no llegaron a un pues bueno, no sé yo pues en aquel tiempo pero ya he platicado con Alfredo, entonces entre yo se va cambiando a dos años ahí para decir eso, entonces ya nos acercamos con Alfredo, recién entre yo y ya platicamos de vuelta para recibirles para el presidente que no está en el tanto de la asunción entre en el tanto entonces, eso estaba platicado este año es lo correspondiente a cuatro años a cuatro años sí todas las actividades son completamente todas las actividades que ahí se generan en el tanto el más se cobra ventada la gente está en el tanto o sea, la gente no paga bien los centavos los niños se entra gratis todos los centavos se cobran el sábado no se cobran a uno o dos encargados se cobran los niños pero los niños no se cobran ¿es una tiendita? si, la tiendita lo de la tiendita y lo de la entrada ¿tienes venta de bebidas y bebidas? cervezas, sí ¿cabas? no vamos a hacer eso si, no vamos a hacer eso y a veces no hay entradas tan fuertes porque a veces tenemos siete o ocho vienes viendo los partidos y a veces no hay mucha entrada cuando se nos ayuda a veces poquito es en los finachos pero en el transcurso van señoras dos tres minutos pero no va mucha gente no es eso y en el Campo Llano también son varios clubes son hombres asocios pero ahí juegan todos hasta los que no son socios también se les da la apertura o sea, todos juegan y si nos han prestado una gancha ¿el municipio de Sérvica ¿el municipio de Sérvica no se puso con información? de hecho se pagó todo lo de comision y lo de la autoría se pago y la va a contar ¿el municipio de Sérvica? sí, es el municipio de Sérvica esto es lo que más les ocurre ahora que se va haciendo más si se va a incrementar en Perú igual aquí el asunto es bueno, por tratarse de esto eso no se puede condonear porque es un es un impuesto que el municipio tiene que es que no puede condonarse a lo mejor si fuera una multa o X o algún derecho el municipio lo podría condonar en este caso por ser un impuesto no se puede condonar, es decir el catastro va a seguir apareciendo el ordenador aquí lo que se tendría que hacer es pagar y a lo mejor el municipio regresa el recurso si no se había comentado si tenía que pagar pues tenía que pagar de hecho está pagado pero está pagado con dinero y usted puede preguntar con dinero que nos pasamos que es todo para pagar porque el municipio tiene que estar pagado y no se puede entonces ya está pagado sí, pero con dinero que debemos al costado si sigue esta pagada tiene que decir y si de hecho este volumen nada más cuando se ponen una pregunta ¿no? si, si, si mira, la cosa que siento es que el deporte es bueno, ya casi todos los dependencias estamos en chanceros donde hemos ya presupuesto nosotros vamos a tumbar a Hacienda la tesorería y si hay recurso pues lo vamos a ver acá en el pleno y ya lo van a autorizar bueno, primero los de Hacienda lo mejor ni es necesario que suba a pleno con una cantidad el resultado es que haya recursos en alguna parte de tesorería y que se haga la transferencia entonces eso lo que vamos a hacer Oscar lo que hace aquí la comisión yo la imposición la hay no hay entonces lo que hacemos nosotros aquí sería nos volvamos a la comisión de Hacienda que ya en esa comisión se ve o se puede ver este tipo de situaciones y ahí se se determina de alguna manera con el visto bueno de esta comisión de que consideramos que si es ahí que se apoye o cuando no sabemos cuando no sabemos que ya depende de la comisión de Hacienda que ahí está el médico y estoy yo también si yo creo que la intención y la disponibilidad está que sabemos el alcance que puede tener este tipo de inversión si lo vemos así en el día que tengamos más niños atrás de una pelota y no hay atrás de otras cosas eso es lo más importante y sobre todo pues no lo saca uno no lo saca uno pero que no te preocupes y tú trabajos o sea comunes que tenemos pues porque tenemos un barrio que es un redepadro que también lo que hacemos es sacar para que se vayan a la república porque entonces es importante aquí yo recomendaría digo no sabemos cuando voy a sesionar la comisión de Hacienda pero si sería ¿cuál es la ciencia de Hacienda? bueno había hecho esta chuta que el día estaba conteniente el día de mañana pero pues no se ve bueno que aparte de esto de la solicitud de Hacienda a lo mejor hicieran un escrito resumiendo ahí los partes de los beneficios que le da esta asociación a la sociedad al municipio a la sociedad en general una copia del recibo de plenial como muestra de los que era urgente que se pagó y al final de cuentas nosotros ya pagamos y si nos quieren echar la mano ahora sí que sería bueno y eso a lo mejor se podría reforzar con un escrito así muy simple en general de las actividades y de cómo manejan ahí de alguna manera que se apoya a la asociación y ese escrito yo creo que es lo más posible si ya no lo van a hacer es que usted ahí no podría servir es que está muy general ah ok como más específico yo recomendaría así como un resumen un informe de las actividades que y de los diferentes este beneficios que se aportan que están funcionando ese asociación y se lo podemos hacer bien a través de la transformación de la vida para que se tenga un tamaño seguro o 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 Si nos vemos, un poquito, por lo más rápido posible, está bien, para que no olviden, pero coméntenme de mañana. Y sobre todo, que se vayan con la... a sabiendas de que hay la disponibilidad de apoyar, porque estamos a favor del deporte. Entonces, ¿están de acuerdo? Que yo, por lo menos, a ver, un poquito, sin levantar una mano, por decir, foge, que no se te acuerda. Gracias. 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 Gracias, este... ese es el punto más importante, no sé si desea ocupar la acción de la agencia? No. ¿Yle? Pues bueno, como invitación Perdón, sí Gormeo de CODE La asociación estatal de gimnasia En este caso artística Quieren descentralizar esa actividad La gimnasia olímpica Pero nuestro programa artística Que da los aparatos Porque también hay que acreditar los elementos Para los de los transes Vamos a traer la otra Quieren descentralizar la actividad Y vamos a incluir un sitio Que vamos a traer la disciplina De gimnasia artística De mañana se va a traer la disciplina Una centímedia a la tarde de noche Igual se va a ir a la alimentación Y la siguiente semana Abriendo la escuela de gimnasia artística ¿Dónde vas a ir? En el completo de las 7.30 A la tarde de noche Sí, les van a llegar la disciplina Pero lo supero Gracias 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 Gracias